Música Bien que estamos de vuelta amables televidentes a su noticiero La verdad tenemos la grata visita del doctor Lucilo Enrique Slombeida Nuevo director médico del hospital León Becerra de la ciudad de Milagro Buenos días, doctor, bienvenido a esta su casa Telemilagro Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad Pues sí, hace aproximadamente 10 días estoy al frente del hospital León Becerra de la ciudad de Milagro Con mucho gusto, yo soy milagreño también Así es que estamos al frente de la institución para dar lo mejor de nosotros De todos los trabajadores del hospital Y así es para dar la mejor atención posible a nuestros usuarios La expectativa precisamente, doctor, de la comunidad Cuando hay cambio de autoridades Lo que la gente aspira es que la situación mejore Ha habido algunas cuestiones que la opinión pública la conoce No queremos adentrarnos en el tema Pero sí queremos conocer cómo recibió usted la casa de salud Y cuáles son los proyectos que tiene en beneficio de la comunidad, doctor Lucilo Enrique Bien, bueno, la perspectiva no solamente de mejora es de parte de nuestros usuarios externos O los pacientes que llegan a nuestro hospital Sino también de nuestros usuarios internos En este caso los trabajadores de un hospital Médicos, paramédicos, personal de apoyo Pues ellos también esperan que hayan mejoras en la institución Nosotros hemos hecho hasta este momento un análisis situacional del hospital En donde hemos evidenciado desde el punto de vista de talento humano Desde el punto de vista de infraestructura Desde el punto de vista de insumos de medicamentos Pues los puntos más importantes que tenemos que empezar a mejorar Yo creo hasta este momento que el principal problema que tenemos Es la brecha de talento humano Tenemos un déficit aproximadamente del 40-50% en cada área del hospital Y dentro del plan de acción es justamente el principal punto que vamos a empezar a mejorar Esto, en el momento en que empecemos a tener menos brecha Pues el clima laboral de nuestros trabajadores también va a mejorar Y obviamente eso va a representar un mejor trato hacia los usuarios o pacientes que llegan al hospital Doctor, usted lo ha dicho categóricamente Para llegar a un cambio, para mejorar la situación Tenemos necesariamente que converger con algunas instituciones En este caso la prensa ¿Cuál es el sentido de esas palabras, doctor López? Justamente el de tener un hospital de puertas abiertas Nosotros vamos a tener una interrelación bastante estricta con los medios de comunicación Con toda la ciudadanía Yo lo dije desde el primer día que me posesioné Les dije a todos Que la dirección asistencial del hospital va a ser una dirección de puertas abiertas Vamos a escuchar a nuestros trabajadores Vamos a escuchar a nuestros médicos Vamos a escuchar a las personas que se acercan al hospital a aliviar su dolor Lo dijo el doctor, el presidente de la República, Denis Moreno, hace pocos días Nosotros tenemos que dar apertura, dialogar con todo el mundo Inclusive hasta con los enemigos Entonces entiendo que esa política de puertas abiertas Es una de las cosas que usted va a poner en práctica frente al hospital Así es, nuestro presidente ya lo dijo hace algunos días El de llevar adelante un programa de un trato por el buen trato Exactamente Eso fue replicado por nuestra ministra de salud Y cada uno de los responsables de procesos en el ministerio de salud Tenemos que ponerlos en práctica con la comunidad, en territorio Es lo que vamos a hacer, tener en cuenta que los trabajadores Quienes estamos dentro del hospital tenemos nuestros deberes y también tenemos nuestros derechos Y los pacientes que llegan a nuestro hospital igualmente tienen deberes y tienen derechos Yo creo que si hay una buena, una armonía en este sentido Yo creo que va a cambiar mucho la perspectiva que tiene la ciudadanía en cuanto al hospital Hay un compromiso en todo caso con la comunidad, doctor Totalmente, un compromiso con la comunidad, un compromiso con todas las personas que se acercan al hospital A buscar alivio a su dolor Vamos a trabajar día y noche para que la perspectiva, esa visión que tiene actualmente la ciudadanía Cambie con respecto al hospital Estamos a las puertas de una casa abierta, doctor Enríquez Así es, vamos a tener una casa abierta el próximo día viernes Invito a toda la ciudadanía, invito a todos los medios de comunicación Para que se acerquen y conozcan nuestra cartera de servicio Creo que es el momento de comenzar a evidenciar todas las notas positivas que tiene el hospital Nosotros tenemos muchos servicios, somos un hospital de referencia de la zona 5 De todo lo que significa Guayas Rural Recibimos pacientes de Balsar, del Empalme, de otras partes de la provincia Y creo que esas son las notas positivas que también tenemos que recalcar en cuanto al hospital Vamos a necesitar la ayuda, como les dije, de los medios de comunicación Vamos a hacer campañas de comunicación para acercar la institución, el hospital, a la ciudadanía O sea, se debe admitir y se admita, entiendo, que hay cierta resistencia de la comunidad Sobre todo cuando se va al área de emergencia Eso tiene que resolverse de la manera paulatina, pero segura Así es, bueno, en realidad la emergencia es la cara visible del hospital Es un área crítica, es un área de constante estrés Nosotros comprendemos que las personas que llegan a la emergencia Llegan necesitadas de una atención en un tiempo corto Nosotros manejamos un sistema de triaje o de clasificación Para que de acuerdo al nivel de complicidad de su enfermedad El paciente sea atendido Tratamos de ponerlo en práctica Y justamente la casa abierta tiene que ver con esto Con todos los procesos que tienen que ver con la seguridad en la atención del paciente Y nosotros en ese sentido vamos a enfocar la casa abierta Para que la ciudadanía conozca de todos estos servicios Doctor, ¿habrá capacitación para personal de ciertas áreas? Sí, estamos enfocados en dar un tipo de capacitación de relaciones interpersonales A nuestros compañeros, nuestros amigos y compañeros guardias Que trabajan en el hospital También, en general, a todo el personal Pero nos vamos a enfocar mucho en lo que tiene que ver con capacitaciones de relaciones interpersonales Eso es importante Ha sido un gusto realmente tenerlo en nuestro SEC Doctor Lucilo Enrique Salombeida Sus palabras finales para la comunidad que lo escuche Bueno, que la ciudadanía tenga la plena seguridad Que vamos a trabajar día y noche Para poder cambiar la perspectiva que tiene la gente Los milagreños en la institución, en el hospital Es nuestro hospital, es el hospital de la ciudad Y tenemos que sacarlo adelante entre todos Yo les pido, primero, la comprensión, la paciencia Para poder generar cambios positivos Y bueno, en un corto o mediano plazo Podemos probablemente todos disfrutar De los cambios que se den en el hospital Ha sido un honor realmente tenerlo aquí Doctor Lucilo Enrique Salombeida ¡Vamos a regresar! Vajra podía empezar con los defensores ¡Vamos a regresar! S mitoga ¡Vamos! Hoy en curso